Marca exclusiva de Pina Nega, oye negra, también negra, tonto negra Mi camisa, mi combata, mi sombrero, mi zapato, todo la cosa Que la monga va a empezar con la monga Arrolla, la monga, monga, arrolla Baina con la monga, arrolla Esa voz se conga, el abogado de Marelo El abogado de Marelo, el abogado de Marelo Alejandro Massa El abogado de Marelo Internacional Bainando y gozando rico en esa tarde Aquí en nuestra casita de Titanio Record Y bueno, mi compadrito Neto Jaso, gracias Eh, eh, eh Esa voz Para el epivo Esa voz Nega, oye negra, también negra, tonto negra, mi patrullo colorado Va a llegar de la pestaña del sudo Porque la monga me gustó Baila con la monga Arrolla Con la monga, monga Arrolla Baila con la monga Arrolla Esa voz Baila con la monga Arrolla Arrolla Oye, a la monga Arrolla Venga, no bailamos rico Como se baila en Cuba Bien, eh, eh Rico Culecho, cariño انه Enели Y hasta el Real del Valle Vaya Brenda Martínez Y para mis lindas hijas ¡Ándale! ¡Ahora! ¿Y cómo se baila? De abrinquito, de abrinquito, de abrinquito ¡Eh! 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 Viva y pedazas, eh Con amigos de la familia Eduardo Lemus ¡Qué bonito se baila, compadrito! ¡Eh! 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 Este es un clásico de clásicos Con la dinastía Pedraza ¡Eh! 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 ¡ Y échale ritmo, 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 pues Eh Y en la trompetita La linda, linda El Iperazón es Guarapena es la linda Esa es la coca pa' arrollar De mi dinero, de mi dinero Eh El Iperazón es Guarapena es la linda Yo se los tema Yo se los tema Marca exclusiva De Titanio Records